Cuba Información ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones Saber la presencia de ustedes en este combate Saber la presencia de ustedes, el esfuerzo diario en cada una de las regiones donde residen para avanzar la causa de nuestra liberación se sumaba a las razones que nos llevan a estar convencidos de que Gerardo, Ramón y Antonio regresarán a la patria El gobierno de los Estados Unidos está consciente de la situación de los compañeros El gobierno de los Estados Unidos conoce del movimiento de solidaridad que existe con los compañeros Y si el caso no se ve reflejado en la prensa no quiere decir que no se puedan hacer acciones que constituyan presión, que constituyan demanda al gobierno de los Estados Unidos El mundo se levanta El mundo de clamor El mundo que entiende de dolor Pone su esperanza Y cuide como yo El derecho, la justicia y la razón Tenemos los medios que no reflejan para nada la situación de los compañeros a pesar de que se les brinda la información Y es un esfuerzo consciente por parte de los medios no publicar sobre el caso tanto aquí en este país como en Estados Unidos y como en otros lugares Es un esfuerzo consciente de la prensa de silenciar la situación de los compañeros y lo hacen porque saben que hay mucha injusticia contenida en ese caso que hay una motivación política que es evidente para todas las personas que se familiarizan con el caso A partir de la lectura de las noticias que vemos un creciente interés en la sociedad norteamericana demandándole al presidente de los Estados Unidos un cambio en la política hacia Cuba Observamos también dentro de los grupos políticos norteamericanos personas de influencia grupos que se han manifestado grupos políticos en los Estados Unidos o personas cercanas a los grupos políticos que le demandan al presidente de los Estados Unidos un cambio de política hacia Cuba y es en ese sentido en que el movimiento de solidaridad trabaja intensamente por crear conciencia por educar a las personas tanto en Europa como en el mismo Estados Unidos y en otras regiones del mundo sobre las violaciones cometidas en el caso desde el punto de vista legal sobre la situación de los tres compañeros que ya permanecen en prisión por 16 años sobre el drama familiar que eso implica compañeros que no han visto crecer a sus hijos y a sus hijas compañeros que llevan 16 años separados de su familia Hay que luchar Hay que seguir Recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar Hay que seguir Hagamos un sacrificio para que puedan salir Libre Libre Con la luz Con la luz y el canto Libres Con el llanto Con la tierra Nada Río Desolada Con tribales Nuevos Con los ojos Buenos Libres Hasta ciegos Libres Con campanas Yo no sé ¿Dónde es el destino? Caminando Donde quiera que he ido En cada reunión en la que he participado En los encuentros con los amigos En los encuentros con las personalidades Con las que nos hemos reunido De todos Hemos recibido El compromiso de lucha La decisión de continuar En este esfuerzo Hasta tanto tengamos de regreso en Cuba A Gerardo A Ramón Y a Tony Guantanabera Fidel Fidel Guantanabera Cuba socialista Guantanabera Matabon La chusera ¿Cómo dice? Guantanabera Fidel Fidel Guantanabera Cuba socialista Hermano Fernando Aquí tienes a tu pueblo A tus camaradas A tus hermanos comunistas Esperando la voz cubana En cada uno de ustedes Vive Dolores Ibarruri Vive el Che Guevara Vive en el ejemplo De su acción Por los pueblos Por los trabajadores Por la justicia Vive también En los corazones De los tres hermanos nuestros Que permanecen en prisión Y nos vamos de esta experiencia Fortalecidos también nosotros En la decisión de resistir Y fortalecidos En la decisión De trabajar arduamente Hasta tanto Gerardo Ramón y Tony Estén con nosotros Y les podemos asegurar Con toda sinceridad De que ellos Van a regresar Ellos estarán en Cuba Y un día Vendrán acá Y compartirán con ustedes Los cinco Podremos venir aquí un día A compartir con los comunistas españoles En una fiesta como esta Muchas gracias Buenas noches Y muchos éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!